Vamos a entrar en materia inmediatamente. Ayer estuvimos hablando de Friedrich Nietzsche, anteriormente habíamos hablado de Ayn Rand, estoy en mi periodo de las personas, digamos. Y ahora vamos a hablar de un cientista político del siglo XVI y XVII, nació en el siglo XVI, murió en el XVII. Thomas Hobbes, uno de los grandes cientistas políticos, y especialmente considerando la época en que escribió, una época donde el pensamiento científico se estaba empezando a desarrollar, pero era todavía muy balbuciente, y el predominio de la superstición, de los conceptos religiosos, aristotélicos, sobre todo orden de cosas, era abrumador. Entonces, el solo hecho de ponerse en una postura de investigar así fríamente cómo funcionan las cosas, ya en sí es una tremenda gracia. Y, bueno, vamos un poco a la persona, a Thomas Hobbes, y después vamos a entrar a lo que produjo, a lo que hizo. Hobbes nació en 1588, el mismo año del desastre de la flota española contra los ingleses, y murió en 1679, o sea, vivió 91 años este caballero. Fue un filósofo inglés, digamos, empecemos a ubicarlo. Uno de los fundadores de la filosofía política, o yo diría de la ciencia política. Su libro principal, del cual me voy a referir más o menos brevemente en este programa, se llama Leviatán, el monstruo Leviatán. Leviatán es el Estado. Que estableció, donde estableció en ese libro la teoría del contrato social, que ha sido la base de la mayor parte del pensamiento filosófico político en Occidente. Él también contribuyó en otros campos, fue productivo en la historia, en la jurisprudencia, en la geometría incluso, la física de gases, teología, ética. En otras palabras, estamos aquí ante un hombre, como solía ocurrir en esos periodos, un hombre de gran inteligencia, que se dedicaba a muchas cosas. O sea, no era un especialista. La especialización es el resultado del desarrollo mismo de las ciencias, que llegan a tal volumen, en su masa de conocimientos acumulados a lo largo del tiempo, que sólo dominar una obliga a especializarse. La especialización es un poco el producto, no es meramente de que se escogió ser especialista, sino que no cabe otra forma de dominar un campo si uno no se especializa en él. En esa época, como todos los campos estaban en desarrollo, era posible ser como Vinci o ser como Hobbes. Bueno, dicho eso, muchos de los conceptos que usamos ahora, bien o mal, pero que por lo menos se palabrean cuando se tocan temas políticos, son de invención de Hobbes. Por ejemplo, esto del derecho de los individuos, la igualdad natural de todos los seres humanos, el carácter artificial del orden político, la visión de que el poder político legítimo tiene que ser representativo y basado en el consentimiento del pueblo, la interpretación de que la ley permite a la gente, o debiera permitir a la gente hacer todo lo que quieran, que la ley no prohíba explícitamente, es un principio básico de la jurisprudencia. Y entiende al ser humano como materia en movimiento, como una criatura material en movimiento, que obedece las mismas leyes físicas como cualquier otra materia en movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un hombre realmente, yo no decirse adelantado en su época, pero por lo menos en la cresta de la ola de lo que estaba ocurriendo en ese, algunos han llamado al siglo XVII el siglo del genio, por la gran cantidad de genios fundadores de ciencias como Hobbes en ciencias políticas, Newton en la física moderna y en matemática, Leibniz, Descartes en filosofía, en fin, es un siglo genial realmente. Y eso tiene que ver con los momentos históricos también, por supuesto, en que se vive. Pero en una de esas Hobbes hoy en día, el mismo Hobbes, replicado genéticamente, nacido hoy, habría sido un profesor más en una universidad de ciencias políticas, dedicando casi todo su talento a tener que meterse en la cabeza todo lo que se ha desarrollado ese campo, y no habría sido el Tomás Hobbes que conocemos. Los detalles de su vida podemos dejarlo para los que se interesen, ustedes pueden encontrar esto fácilmente en cualquier parte. Vamos a su libro fundamental, que es lo que interesa. En los hombres lo que interesan son sus obras. Obras son amores, como se dice. En ese libro Leviatán, que ustedes lo pueden conseguir en castellano, yo compré un ejemplar, tengo varios ejemplares, pero el que tengo en castellano lo compré en la librería universitaria que se encuentra ahí en el pasaje, en la avenida Bulles. Es decir, hay una estupenda librería. No, 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 perdón, estoy confundiendo. No es la librería universitaria, es la librería del Fondo Cultura Económico, que se encuentra en la avenida Bulles, como en la tercera cuadra más o menos. Es una estupenda librería hace tiempo que no voy. Ahí estaba, una excelente edición. En este libro él establece cuál es el fundamento de los Estados y de los gobiernos legítimos y crea lo que él considera una ciencia objetiva de la moral. Y, por supuesto, desarrolla la teoría del contrato social. Él dice que, sin gobierno, comprendiendo cómo son los seres humanos, los depredadores y apasionados que son el egoísmo que los sumerge completamente, si no hubiera gobierno, la condición en que viviríamos sería lo que él llamó, y este es un concepto que también se ocupa hasta el día de hoy, estado de naturaleza. Y en ese estado, cada persona tendría el derecho o la libertad para hacer lo que se le diera la gana en este mundo. Eso, argumenta Hobbes, y con toda razón, puesto que no hay un hombre, sino que muchos, llevaría a una guerra de todos contra todos, o para decirlo en latín, vellum omnium contra omnes. Así lo puso él en su libro original. La guerra de todos contra todos. Y aquí hay un pasaje que voy a leer textual, porque ahí está el meollo del pensamiento de Hobbes. Dice, en esta condición, se refiere a la condición de naturaleza, no hay lugar para la industria, porque el fruto que podría resultar de la industria, o sea, cuando hablan de industria en el siglo XVII, no se refieren a las industrias con chimenea, a la fábrica, se refieren a la acción humana, a la industriosidad humana. No hay lugar para la industriosidad, para que uno se dedique a hacer cosas, porque el resultado de esa actividad es incierto. O sea, cualquiera te lo puede quitar. Y por consecuencia, no hay cultura en la tierra. No hay navegación. No hay uso, no hay lugar para un uso de los bienes que se pudieran importar por el mar. No hay edificios cómodos. No hay instrumentos o vehículos para transportarse. Porque todas esas cosas requieren mucha fuerza, además. No hay conocimiento. No hay un conteo del tiempo, del paso del tiempo. No hay artes. No hay letras. O sea, cuando hablan de letras, en esa época se refieren a las bellas artes, a las humanidades. No hay sociedad. Y lo que es peor, dice, hay un continuo miedo y el peligro de una muerte violenta. Y aquí viene la famosa frase, la famosísima frase que ha sido citada un millón de veces, de Hobbes, la voy a leer en inglés y después la traduzco, aunque sé que es innecesario con usted. Dice, The life of man is solitary, poor, nasty, brutish and short. O sea, la vida del hombre en esas condiciones es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. En un estado como ese, la gente teme la muerte y faltándole las cosas necesarias para una vida cómoda y la esperanza de ser capaz de obtenerlas. Esa es la situación de naturaleza. Por eso, dice, esa es la situación teórica, entiéndase bien, que no es que crea Hobbes, yo creo que ahí hay un error, cuando creen que él creía de que alguna vez los hombres andaban así en esa situación y que llegó un día en que se juntaron todos, lo cual sería contradictorio, en un estado de guerra permanente unos contra otros, y decidieron terminar con ese estado de cosas con un contrato social. No, no es de esa manera tan narrativa como él lo piensa. Dice que de estas condiciones de vivir así nace alguna forma de contrato social, entendiéndose, no como que van a una notaría de firmar un documento, sino que algún tipo de acuerdo expresado, palabreado o no palabreado, gesticulado, del modo que sea, para establecir una sociedad civil. O sea, la sociedad, propiamente tal, cuando ya no es Estado, no es la sociedad, es una población que se somete a la autoridad soberana, en virtud de la cual todos los individuos de esa sociedad, esa sociedad puede ser una tribu, puede ser una horda, en fin, ceden algunos de sus derechos con el objetivo de obtener protección. Y el poder ejercido por esa autoridad no puede ser resistido, porque la capacidad protectora del soberano deriva del hecho de que los individuos rindan, entreguen su propia soberanía, su propio poder soberano, a cambio de esa protección. O sea, yo cedo el derecho que tenía en Estado de la naturaleza a hacer lo que se me dé la gana de ir a asesinar al tipo del lado para robarle lo que tiene, pero para no vivir en miedo de que sea otro el que me asesina a mí y me roba lo que yo tengo, entonces digo, vamos a poner a tal fulano, a tales fulano, vamos a entregarle a ellos el derecho, el poder, que nosotros estábamos ejerciendo libremente, para que nos imponga a todos un Estado regulado de convivencia mutua. Eso es la esencia del contrato social según Hobbes. Por lo tanto, dice, los individuos son en el fondo los autores de las decisiones hechas por el soberano y entonces aquí hay otra frase clásica de Hobbes, dice, quien se queja de la injuria que pueda recibir de su soberano, en el fondo se está quejando de sí mismo porque él es el autor de esa soberanía del soberano y por lo tanto no tiene a nadie más que acusar sino a sí mismo. Esta es la doctrina de la separación de poderes finalmente que desarrolla Thomas Hobbes. Naturalmente, ante un pensamiento tan, podríamos decir, brutal, tan objetivo, en una época en que predominaban las monarquías, esto, en cierto sentido, fue entendido por muchos como una defensa del derecho del monarca a ser monarca más allá del tema de que, de cómo eran oficialmente legitimados los gobiernos monárquicos a partir de la idea del derecho divino. Él aquí establece, se sale de ese vector basando a la legitimidad del rey en el hecho que fue, por así decirlo, nominado por Dios y dice, aquí hay un tema de utilidad, de utilidad pública, o sea, yo cedo, creo un soberano para vivir tranquilo y en paz y en seguridad. Volvamos a Hobbes que fue acusado en su época de ateísmo. Ateísmo, en todo caso, en esa época significaba algo distinto a lo que entendemos ahora por ateísmo, ateísmo, ahora lo entendemos como alguien que no cree que exista Dios. En esa época se aplicaba el término ateísmo para personas que creían en Dios pero no en la divina providencia ante la diferencia que se hacía. O se le aplicaba a gente que creía en Dios pero que al mismo tiempo tenía ideas que no eran muy consistentes con eso. Podríamos decir que el caso que le pasó a Galileo que dice que ustedes saben que el centro del universo no es la tierra pero era cristiano, era católico pero fue condenado por esa creencia a una especie de arresto domiciliario que duró hasta su muerte. Él era un hombre bien original en muchas cosas pero aquí lo esencial es su pensamiento político esto del estado de naturaleza y el orden social basado en que todos cedemos una parte de nuestra soberanía natural que deriva de nuestra condición humana. Dicho sea de paso dice Joves en otro lado una cosa muy cierta dice que los seres humanos somos muy iguales en términos de nuestras capacidades en estado de naturaleza quiero decir entendidos nosotros como animales arrojados por ejemplo en una isla desierta sin ningún medio en nuestras manos las diferencias de fuerza o de cualquier otra clase que puede ser importante en una civilización en una civilización donde hay que se yo universidad y centros de investigación hay una diferencia enorme de conocimiento entre un doctor en matemática y el tipo que si yo no se lo que sea pero en el mundo en una isla en un estado de naturaleza en la naturaleza así arrojado brutalmente sin sociedad sin todas esas comodidades todas esas instituciones ahí nos valemos simplemente por nuestra pura presencia física casi y en eso somos muy parecidos y en ese sentido por así decir nos reina una democracia natural porque nadie es quien para poder dominar por sí solo físicamente a todos los demás salvo que genere una estructura política o sea que genere un grupo de tipos que lo sigan y que entre ese grupo de dentro del grupo pueda dominar a los demás es una visión bien oscura la de Hobbes pero muy realista y que justifica mucho de lo que podríamos lo que algunos llamarían el pensamiento conservador o estar reaccionario porque lo que nos dice Hobbes finalmente es que cualquier forma de orden social por despótico que nos parezca y aquí esa frase que leí sobre el tipo que se que se queja de las injurias recibidas del soberano cualquier gobierno es preferible cualquier orden social es preferible al estado de naturaleza eso es evidente nosotros hemos tenido en Chile y en todas partes del mundo han habido muchísimos momentos en que ese 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 estado ese soberano ya sea un presidente de la república o un rey un monarca al fin el estado como tal cuando deja de actuar en un lugar y por un tiempo y volvemos en cierto sentido al estado de naturaleza los seres humanos nos convertimos en animales depredadores y no olviden nunca lo que pasó el 27 de febrero para el terremoto cuando en Concepción por un momento por un rato los servicios públicos desaparecieron la policía desapareció y gente que uno diría civilizada fue a saquear supermercados y estaban dispuestos algunos a saquear a los vecinos gente que conocían el hombre es una criatura muy destructiva muy el hombre común y corriente especialmente que tiene poco desarrollo mental tiene muy fácilmente vuelve al estado de naturaleza entonces cuando se rompe el estado el orden social y esto se ha visto también en los procesos revolucionarios entre que se derrumba un orden social y se constituye otro nuevo hay una fase caótica de guerra de todos contra todos donde no solamente se trata de la violencia que ejerce el grupo revolucionario contra los llamados contra revolucionarios que esa sería por último una violencia política que tiene al menos uno la puede entender sino que simplemente como ha pasado en todos estos procesos como pasó está estudiado está documentado en la revolución bolchevique en la revolución francesa hay un momento en que la gente se convierte en animal y se cobran sus cuentas pendientes con el vecino con el del lado porque simplemente como dice el refrán a río revuelto ganancias pescadores entonces hay que tener mucho cuidado con las acciones políticas con los procesos que conducen aunque sea una fase transitoria de pérdida de este contrato social y volvemos al estado de naturaleza porque eso es garantía de la brutalidad más grande bueno yo les recomiendo conseguirse este libro que es muy pero muy interesante yo estoy haciendo aquí un resumen de un resumen de un resumen de un resumen del libro están todas las librerías Leviathan recuerden Leviathan de Thomas Hobbes H-O-B-Larga-B-Larga-E-S así se escribe es un libro muy interesante y muy instructivo ¿cuál? ¡Gracias!